Este era un hombre sin rostro, sin manos, sin pies, volaba entre sus ocho caballos, pasaba todo el tiempo por un pueblo sin muchos habitantes, con pocos recursos y con mucha pobreza. Se decía que todas las noches pasaba un hombre con ocho caballos por el pueblo riéndose muy fuerte, con una risa muy burlona y muy macabra. Sus caballos se oían relinchando y pisando fuerte por todo el pueblo. Se decía que era el diablo, pero no era cierto. Era un hombre que cuando vivió tuvo una grande hacienda con ocho caballos y con mucho dinero y muy avaricioso. Todos le tenían envidia, lo veían con odio y él amaba reírse de la gente. Hasta que un día planearon muchas personas atacar a sus caballos, quemar la casa. Él estando dentro. Así fue. Quemaron su casa, mataron a los caballos. Y él muriendo riéndose dijo. Vendré por ustedes. Riéndome de cada uno porque yo no moriré, se volverán locos solo con Bernie. Nadie le hizo caso, todos contentos, porque ya no estaba aquel hombre que todos odiaban. Esa misma noche se oyó su risa en el fondo de su hacienda. Todos escucharon, impresionados porque sabían de quién era esa risa. Todos agarraron sus armas y se prepararon para matarlo, porque aún no estaba muerto. Escucharon sus caballos cabalgando y relinchando viniendo hacia ellos y él en todo el medio volando y riéndose. Todos los que lo veían se volvían locos, perdiendo la conciencia y con una muerte muy lenta. Morían escuchando su risa. Y la mayoría se salvó porque no lo miraron. Solo se salvaron los que no lo miraron. Y aún esa tortura de matar gente de esa forma sigue. Él matara a todos los que no lo miraron.